Y la verdad, agradecemos al gobierno del Estado el día de hoy que venga a hacernos entrega de esos recursos. Sabemos que los convenios y todos los ir y venir a México para hacer esto una realidad, pues es un trabajo arduo, precisamente dentro de ese esquema de colaboración fiscal que hay entre la Federación, el Estado y ahora, pues, a bien de los municipios con los municipios. Entonces, pues muy agradecidos. Este evento creo que es de mucha trascendencia. Este evento va a traer profundamente cambios en los municipios, no nomás en infraestructura, sino de manera económica y eso, pues la verdad, todos lo celebramos y agradecemos. Este año para Álamos se van a entregar 90 millones de pesos, para Benito Fárez 80, para Cajeme, mi tierra, 250 millones de pesos, para Quiriego 28, para Rosario Tezopaco 20 y para Terminacio Remuerto 77. Ahorita haremos entrega del 60 por ciento de esos montos. Quiero decirles que hace dos o tres semanas firmé yo el convenio con la Federación para los recursos para la construcción del nuevo estado de béisbol en Cajeme. Hace rato platicé con el alcalde, nos faltan dos, tres cositas administrativas muy pequeñas. Gracias. Yo le ofrecí regresar el martes o miércoles de la próxima semana a entregarle los recursos para que ya empiece la construcción del nuevo estadio de Cajeme. Felicidades, eh. Yo ya vi el proyecto y está muy bonito, eh. La verdad, está muy bonito el proyecto del estadio.